MUNDODESCONOCIDO.ES 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 La identidad real de estos es muy desconocida. Hoy me estoy haciendo eco de un artículo, un interesantísimo artículo que ha aparecido en el Centro de Investigación Suizo de Propaganda. Os pondremos el link en la página web de mundodesconocido.ES debido a que, bueno, pues si ponemos aquí en el pie del vídeo ciertos links, podemos llegar a tener problemas. Bien, pero vamos a hablar de la Wikipedia y, por supuesto, de este fantástico artículo de la swprs.org. Vamos a apagar el teléfono, que siempre es absolutamente inoportuno, como suele ser elito. Bien, estábamos hablando de la Wikipedia, en los cuales se ha demostrado, entre otras cosas, por ejemplo, comentaban en el artículo, que el 80% del contenido de la Wikipedia está escrito única y exclusivamente por el 1%. Digamos que la estructura que se ha creado, una estructura jerárquica, es una estructura piramidal muy susceptible a tener algún tipo de, bueno, pues, de ser no demasiado transparente. Cuando creas estructuras piramidales de este tipo, es lo que suele suceder. El bonito logo de la Wikipedia, un mundo hueco, como veis aquí, lleno de interesantes palabras, con un mosaico que, por supuesto, nos recuerda a este planeta tan diversificado en el que vivimos. Sí, alguien quiere construir un mundo unido. Pero eso está bien, lo de construir un mundo unido. Pero construir un mundo unido no con sus reglas, sino con nuestras reglas. Vamos a continuar. En el año 2007, esta fantástica Wikipedia, y según relata el artículo del Centro de Investigación en Suiza, dice que se descubrió que los empleados de la CIA, o había ciertos empleados de la CIA y del FBI, que estaban editando artículos de la Wikipedia. Sí, sí, directamente los servicios de inteligencia y la Policía Federal editaban los artículos. Podemos ver que, claro, evidentemente este tipo de cuestiones harán que esos artículos que edite siempre irán a favor de todos aquellos intereses que se encuentren detrás de estas organizaciones. También en el año 2007 se descubrió que algunos administradores de la Wikipedia en inglés más activos había un tal Slim Virgin, que así se hacía llamar. Y resulta que este señor era ni más ni menos que un ex informante de inteligencia británica. Luego, en Alemania, uno de los editores más agresivos se descubrió, después de una batalla legal que hubo durante muchos años, que era también un agente político que servía para, ni más ni menos que el ejército israelí, voluntario extranjero. Cosa bastante curiosa, casualidad, casualidad. E incluso en Suiza, que es originario este artículo, los suizos, creedme, son como, bueno, parece que hay un pragmatismo importante dentro de estos países, como Austria, Suiza y Alemania, bueno, son bastante pragmáticos. Y ellos dijeron que empleados gubernamentales no identificados fueron sorprendidos blanqueando algunas entradas en la Wikipedia justo antes del referéndum que hubo en aquel país. Hubo un referéndum en Suiza sobre la necesidad o la existencia de la agencia de inteligencia suiza y parece ser que hubo una manipulación dentro de los propios resultados que ofrecía Wikipedia con respecto a este tipo de servicios. Os diré, hay mucha gente que no lo sabe, en Suiza hay constantemente referéndums, constantemente, a todas horas. Más o menos al año puede haber dos o tres referéndums públicos en los cuales el gobierno, digamos que deja en manos del pueblo, que elija por votación, o, digamos que, puntos muy importantes dentro de la propia economía, política, sociedad, Suiza. Suiza es un país que en ese aspecto, digamos que es todo un ejemplo. En ese y en otros os diré que las elecciones en Suiza no son como nosotros las vemos en nuestros países. Una de las presidentas que ha habido en Suiza no hace mucho y no sé si sigue siendo, no lo he mirado. Era una pianista, una mujer, bueno, muy querida por la gente, una mujer bastante pragmática, respetada, una mujer honrada que decidieron finalmente, bueno, pues elegirla como presidenta, una pianista. Os podéis imaginar que esto en un mundo occidental como el que vivimos nosotros, en el cual sí hemos visto o hemos llegado a ver actores dentro de la Casa Blanca, pero en realidad pensamos que los actores son constantes dentro de la Casa Blanca. Vamos a centrarnos un poquito en la Casa Blanca y en otras casas que no son tan blancas. Y me refiero quizás a su país o al mío, pero vamos a dejarlo aquí. Bien, el objetivo principal de estas campañas parece ser principalmente impulsar los intereses de los países occidentales o pro-occidentales. Bien, o además la Wikipedia parece ser que hay un problema para que tú puedas incluir una parte importante dentro de los anexos o dentro de las definiciones de algunas de sus palabras como para que aquello pase ese increíble filtro que parece ser que los administradores pueden revertir los cambios prácticamente o bloquear directamente a aquella persona cuando existe un desacuerdo importante. Bien, un aspecto muy importante que se desconoce de la Wikipedia es que la gran parte de los temas que son objeto o presuntamente son objeto de manipulación, son los que se dedican a unos campos en concreto. Son los campos políticos, los campos geopolíticos y ciertos temas históricos. Esos son los tres puntos fuertes donde parece ser que en la Wikipedia existe una mayor polémica y un mayor control de la información. Bueno, digamos que esos tres aspectos. La Wikipedia, pese a que es una organización sin ánimo de lucro, os puedo decir que ha recibido hasta la fecha unos 160 millones de dólares, no demasiado tiempo. No han sido estudiantes, como dice en el artículo, perezoso, sino que han sido organizaciones y fundaciones financiadas por importantísimos oligarcas, importantísimos plutócratas y millonarios. Y también incluso ha sido, por ejemplo, la propia Google. Google ha financiado fuertemente a la Wikipedia. No solo económicamente, sino que cuando vais a hacer una búsqueda con vuestro navegador favorito dentro de Google, veréis que los primeros resultados que sale es la Wikipedia. Por algo será. Bien, Edward Snowden también revela el artículo que, bueno, reveló como una serie de espías. Parecía que, digamos, que manipulaban los debates existentes en línea. Esto es lo que dijo, digamos, Edward Snowden con respecto a esta herramienta. Pero hoy nos trae aquí una incómoda utilidad, una incómoda app, que han desarrollado unos alemanes. Los alemanes son unos tipos muy curiosos. No me extraña que haya habido varias ocasiones en la historia en las cuales el imperio alemán ha puesto de rodillas a muchísimas naciones porque hay que conocer el carácter alemán para ver cómo funciona esta gente en concreto. Que no es desdeñable y que deberíamos aprender mucho de ellos desde mi punto de vista. A lo mejor ellos también algo de nosotros. Pero, bueno, sea como fuere, ellos han desarrollado una herramienta que se llama WikiWho. WikiWho es una herramienta incómoda. Todo esto tendréis los links. En la cual, bueno, pues lo que usted ve es quién está detrás de cada parte o cada fragmento de las definiciones que aparecen dentro de la propia Wikimedia. Vamos a hacer un pequeño tutorial. Lo vamos a hacer en este caso con el... No, bueno, no lo vamos a hacer con el Chrome. Lo vamos a hacer con el Mozilla Firefox para que vea usted cómo se instala. De estos modos ya he dicho que colocaremos estos links y en el cual, bueno, pues aquí dentro de estos links que aquí os estoy marcando, se os indicará una serie de instrucciones para instalarlo desde el Google Chrome, como pone aquí, clicando en un punto donde se consigue una extensión, o en el Mozilla Firefox e indicando este punto. Este punto que aparece aquí, concretamente, es este link. Este link. Entonces, una vez que hacéis clic, os aparece esta pestañita que dice Add to Firefox. Add to Firefox lo que hace es añadir esa extensión a tu navegador. Le das los permisos que te insta a tener. Le dices, o le permites que ejecute varias ventanas privadas. Le dices, vale, entiendo, aceptas la información y ya tienes instalado aquí, veis, en esta parte de arriba, que parece un monito, Gris Monkey. Bueno, pues ya tienes instalado el Gris Monkey. Pero el Gris Monkey es, digamos, algo así como un sistema que permite una programación con ciertos scripts para que puedan hacer una u otras cosas. Vamos a mostraros un ejemplo, veréis. Vamos a buscar un artículo al azar. Por ejemplo, Soros. Yo pongo Soros. Bueno, pues nos aparece aquí un nombre. George Soros. George Soros, que si recordáis, en la última vez que hablamos o que mostramos a este señor, aparecía con otra fotografía distinta. Y hablábamos de la fotografía. Parece ser que alguien se ha hecho eco y han cambiado la fotografía. Puede que sea por mi causa. Puede que no. Yo creo que no. Pero independientemente de eso, aquí tenemos a George Soros en una conferencia en Múnich. Como veis aquí, hay unas pestañas. Ver historial, editar y leer. Una vez que hemos hecho eso, que os hemos explicado de instalar este add-on o esta extensión, aquí nos dice que lo que tenemos que hacer es coger, digamos, que un JavaScript. Que se encuentre aquí. Este JavaScript que hay aquí. Para que funcione correctamente, lo que hacemos es clicar aquí. Y hacemos nuevo script de usuario. ¿De acuerdo? Nuevo script de usuario. Entonces, nos vamos a este punto, a este link, que os vamos a poner aquí. Y lo seleccionamos todo. Seleccionamos todo, lo copiamos, nos vamos a el script concretamente y lo pegamos. Y veis aquí un pequeño disco, un disquito. Pues lo guardamos. Entonces, lo hemos guardado. Y el script ya está activo. Sí, pero ahora lo que vamos a hacer es volver a la Wikipedia. Si os habéis dado cuenta, estas pestañitas de aquí, pone, o hay tres en las que pone leer, editar y ver historial. Ahora, cuando yo recargue, sorpresa de sorpresas, aparece una nueva pestañita que pone Who's Color. Who's Color. ¿Qué es lo que pasa si yo clico en Who's Color? Mirad. Al clicar en Who's Color, me aparece un montón de editores, o la incómoda lista de editores, porque antes se podía hacer lo mismo, pero era muy farragoso y muy complejo. Y vemos cómo cada editor ha modificado una parte. Fijaos que incluso el porcentaje de edición. Por ejemplo, Hades ha editado el 13,6% del artículo de George Soros. Lo podéis ver aquí. Lo podéis ver aquí como este señor, el señor Hades, se ha editado lo que sale en ese color. O hay otro tipo de editores, como por ejemplo, la Lulillo, la Lulillo, la Lulillo ha editado también un 12%, y el ayudante ha editado también una buena cantidad. De hecho, entre los tres prácticamente, bueno, pues han editado el 30 y pico por ciento del artículo de George Soros. Como veis, bueno, pues entre estas tres personas no se indica cuál es el carácter que hacen, cómo lo hacen, digamos, los intereses y la cantidad de editores que se encuentran detrás. En algunos de ellos pone la IP, como podéis ver aquí. En otros, lo único que hacen es colocar, bueno, pues una especie de seudónimo que en muchas ocasiones es falso. Quiero decir, este seudónimo o el nombre que indica adentro puede ser falso. Los editores pueden ser parcialmente anónimos. Yo diría totalmente anónimos. Que detrás de todo esto, si nosotros vamos haciendo clic, vemos quién se esconde en base a los colores o quién es el que audita incómodamente todo este tipo de datos. Si vamos haciendo clic sobre ellos, vemos los cambios que han efectuado unos, los cambios que han efectuado otros y las ubicaciones en las que se encuentran. Con lo cual, ahora sí que esta herramienta o incómoda herramienta para Wikipedia nos permite tener un mayor grado de transparencia. Bien, lo quiero dejar en este punto. Deciros que espero que aquellos que lo hayáis visto os permita esta herramienta, bueno, pues entender un poco mejor las motivaciones, quién está detrás, cómo, de qué manera, qué discusiones existen. Y por qué la Wikipedia tiene los artículos que tiene, que en muchas ocasiones lo único que hacen es consolidar tal vez un sistema que no es tan justo como algunos piensan que debería ser. Lo dicho, lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, y más desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.